Muy bien amigos, seguimos aquí en el Teatro Regional de la Sexta Región, el hermoso Teatro Regional de Rancagua. A mi lado, la pareja de la región de Antofagasta y específicamente de la Comuna de Calama, Katherine y Alexis. Muchachos, los acabamos de ver bailar, vienen saliendo del escenario. ¿Cómo se vive esta fiesta? Oye, estamos súper contentos. Bueno, primero que todo, saludar a toda la gente que está viendo. Un saludo enorme desde la región de Antofagasta, la Comuna de Calama. Y bueno, estamos con la adrenalina a full todavía, recién bajando del escenario, pero contentísimos. O sea, ya esta es la última etapa que nos faltaba y esperamos de todo corazón que nos haya ido bien. ¿Cómo se ve el ambiente? ¿Les costó llegar? ¿Cómo se ve la recepción de la gente acá en la región? Mira, para llegar igual trabajamos mucho, bastante con Katy para poder juntar los recursos, para poder venir a este campeonato. La recepción, acogedora. No puedo decir más que acogedora. Le hemos pasado muy bien, chancho, con los compañeros. No ha habido... A pesar de que es una competencia, lo que puedo descartar es que no hay una rivalidad entre los competidores. Entonces, hay una amistad, una unión muy grande. También, la cueca que nosotros presentamos es difícil de hacerla, pero acá con Katy presentamos lo que es sensualidad, la gallegardía, la choreza del varón. Y obviamente, lo que más nos destacamos nosotros, con nuestros trajes, nuestras vestimentas. Los vimos bailar. Nuestro amigo Juan, que está en cámara, aprovechamos de saludarlo. Los tiene registrados. Una cueca espectacular. Una sensualidad, señorita. Permítame decir, la flor de piel. Chicos, les deseamos la mayor de la suerte. Esperamos, si Dios así lo permite, verlos también el próximo año en esta competencia. Esperemos, esperemos. Y ojalá que al jurado le haya gustado. Y bueno, bailamos con el corazón y esto es para Rancagua. Nada más. Muchas gracias. Seguimos, amigos, desde el Teatro Regional, aquí por las pantallas de Sion TV.